Hola, queríamos despedirnos el año dando las gracias por habernos apoyado durante todo este año porque gracias a vuestro apoyo hemos salvado, ayudado a 116 vidas Muy bien, muy bien, pero que investigues Y 116 vidas en todo este año Y en total, en los años que llevamos con el santuario son 2007 vidas Y todo esto es gracias a vuestra ayuda Entonces queríamos terminar el año así Haciendo un balance, bueno, ha sido un año duro La verdad, porque se ha notado mucho la crisis, igual que para todos Y aquí más, porque mucha gente se ha dado de baja Cada vez hay menos socios, menos padrinos Se nota mucho Pero bueno, gracias a la ayuda de muchos de vosotros hemos podido seguir haciendo nuestro trabajo, nuestra labor Salvando vidas, ¿no? Que no son pocas, porque 116 vidas en un año son bastantes vidas, ¿no? Entonces nada, los tenemos aquí todos apuntados Porque yo creo que merece la pena recordarlos a todos los que han llegado Y también algunos que se han ido, ¿no? Y algunos que se han ido Han ido también Han sido también un año duro, de pérdidas, también Bueno, como todos los años, ¿no? Cuando hay tantos habitantes, pues es así Hay que seguir Y vamos a empezar, bueno, pues con las vaquitas Auxiliadora, Puri y Cantabria, que llegaron de Asturias También llegó Ayala Sí Alaya Ahí dice Ayala Alaya Llegaron Paul, Yael y Jacinta Llegó Sarita Y Gregorio Los dos cerditos con Sarita que tiene malos ojitos Y Gregorio que no tiene ojos Llegó Divina Llegó Maravilla Dos ovejitas que estaban muy mal Llegó Dorita Que ya no está con nosotros Una borrita tan mayor Dorita, la verdad Con la dorita La abuelita El grupo de las ovejas de la Esmella del Vallés Que fueron cuatro Llegó Socorro Llegó Augusta Llegó el Corderito Félix Llegó Trindidad y Rafaela Llegó Agnes Cecilia y Aroa Llegó Román Pobrecito Ay, Román, sí Lo que luchamos por él Y que, bueno, que no pudo ser Pero que duro fue ese momento también Fue muy bonito Nos regaló muchas cosas Román La verdad Aprendimos mucho con él Y siempre estará con nosotros Llegó el Gallo Turu Llegaron unos pollitos de una escuela Demetrio Que Demetrio, vamos Ha sido criado como un niño También llegó Evaristo Llegó el burro Eusebio Llegó Pepa Llegó Gabriel Aleta Teodoro Teodoro que también nos ha dejado Llegó muy malito Muy malito Y bueno Pudimos hacer Dale una vida por amor Al final Los últimos días Lo está grabando Lía Y se le escapan las lágrimas Pobre Sigue, sigue Ya, ya Es que Llegó Richie Llegó un rescate de cabritas y ovejas De aquí De un pueblo de la zona Es muy mal estado Que por desgracia Dos de ellas se murieron Al poco de llegar De lo mal que estaban Llegó Winston El señor Winston El cerdito Llegó Fátima también Fátima, que mal lo pasamos Lo pasamos muy mal La verdad Se fue Pero bueno Pocos días Pero le dimos lo mejor Que pudimos hacerlo Y creo que Que ya nos lo agradecerás Llegó Maná Que también estaba Estaba en unas condiciones Horribles Después de hacer Lo que está que de Maná Perdidos En En medio del Pirineo Llegó Copla Había unas cuantas gallinas También Llegaron cinco gallinas Llegó Anselmo Luego tuvimos otro rescate De dos gallinas Y una codorniz Llegó Pili Que también montamos Un dispositivo Que llevaba meses Perdida en la montaña Y se montó Un gran dispositivo Para poder cogerla Y fue todo bien La Francesca La Francesca La que todos conocéis Apareció El Narcís Que ha estado muy muy malito Que pensábamos que se nos iba Y ya salió adelante Milagro Está maravilloso Como Francesca Porque Francesca Llegó también malísimo Sí Y Francesca Cuesta remontarla Llegó Narcís Ah Narcís Y llegó Narcís Y llegó Narcís Dominó Dominó El mulo De dos hermanas Que mira Está cambiando mucho Ya se deja tocar La gallinita Melody Llegó el bebé Enzo Que es el El gran amigo De Francesca Que son dos Enamorados Jesús Aibartolo Llegó también El gallo Manu Llegó Roque El último burrito Que fuimos a poner A Zaragoza El viejete Apura de Mariano Estos dos cerditos También que tienen problemas Que me apurada Nada Porque está tranquila No está apura por nada No está apura por nada Está tranquila Llegaron también Dominic y Paquita Madre e hijo Que bueno Han cambiado ahí Poco a poco Poco a poco Están ahí En adaptación Pero han cambiado mucho Sí Han cambiado mucho No se dejan tocar todavía Pero han cambiado mucho El último rescate De tres minutos Hay cuatro pollitos De esta manera Nuestra misión aquí No es que se dejen tocar Nuestra misión es salvarlo Que ellos puedan vivir aquí libre Claro que a nosotros Ya que estamos con ellos Pues claro que nos gustaría Pues poderlo tocar Pero lo importante No es que se dejen tocar Lo importante Es que se salven sus vidas Que puedan vivir aquí Como ellos quieran Si ellos Su carácter No dejarse tocar Pues no se dejan tocar Como nosotros No los humanos Hay algunos que son más cariñosos Otros menos Mira como la vida Mira la fundadora Palma Ella es la fundadora Hay días que se deja tocar Y otros días que te arranca el brazo Si puede Tiene carácter así Y ya el último en llegar Ha salido a mí Exacto Fundador y fundadora El Géminis Palma es Géminis ¿No? Oye que estás con dos Géminianos Ya por eso lo digo Lo dice el escorpión Lo digo Que lo sepa todo el mundo El escorpión dice las verdades A la cara Oye que era un final súper emotivo Y bonito Y ya nos estamos peleando Bueno Y llegó Sirino El último que ha llegado El carnero Que aún está en cuarentena Tenemos que esterilizarlo Hemos quedado la semana que viene Y bueno No sé Si os parecerá mucho o poco Pero bueno 116 vidas En un año Son muchas Casi Si toca un animal Cada dos días Agradecimiento Pero estamos súper agradecidos De De poderlo hacer Sí En otras circunstancias Tendríamos que haber dicho Muchos de ellos que no Porque sabéis que aquí siempre Bueno Económicamente Gasto humano Trabajo Pues Psicológicamente Psicológicamente Que bueno Que al final Mira Yo estoy contento Porque al final Somos un equipo Que bueno Más o menos Vamos saliendo Son muchos animales Son muchos animales Llegan mucho Con muchas necesidades Pero también se van muchos Y esa es la parte Que peor solemos llevar Y luego también decir Que bueno Nosotros dos O Lía Por ejemplo Somos más la cara visible Del santuario Pero por supuesto No somos los únicos Porque aquí Aquí somos 10 personas Que lo estamos dando Cada día Cada día Todo Llueva Nieva Gasol Sea festivo No sea festivo Con nuestros más Y nuestros menos Pero Estamos dedicando La vida A ayudar A los demás animales Y sobre todo También Gracias a La ayuda De todos Todos los voluntarios 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 Que vienen aquí Que han sido Muchísimos Este año Hemos sido Muchas fuentes De todas partes Del mundo Y algo Estará bien aquí Porque la mayoría De ellos Repiten Y quieren volver Entonces Pues bueno Yo siempre digo Que hemos quedado Una pequeña comunidad Que al final Deja de ser un lugar Estamos hablando mucho ¿No? Sí Pedazo vídeo El mensaje del rey Ocho minutos O sí Estaba hoy hablando Voy a subir vídeo Tendrás que irte a Salarsa No Porque hay que agradecer A todo el mundo Sí Mucho No hay una familia No somos nosotros No Porque hemos formado Una familia No solamente Con los que vienen aquí Sino también La familia De la cámara ¿No? Sí Detrás Que están detrás Discutimos Nos peleamos Nos queremos Bueno Como todas las familias Como todas las familias En momentos Claro Pero hay también Que entender Yo lo digo siempre Hay que entender Que también vivimos Aquí Estamos todo el día aquí Conviviendo juntos Las 24 horas Y con las bajas De los animales ¿No? Cuando se nos van ¿No? Resulta que uno tiene Un vínculo muy fuerte Con uno Otro con otro Se va Y todo el mundo Nos lo lleva bien El estado de ánimo De cada uno El día Diferente Por ejemplo Yo ahora estoy Pues muy Con Wally Claro Pero nada Que la verdad Que gracias a vosotros Esto se puede llevar Tanto económicamente Como psicológicamente Porque Notamos vuestro cariño Y vuestro apoyo Es muy importante Así que nada De parte De todo el equipo De Santorio Gaya Y de los habitantes También Si pudieran hablar De todos los habitantes Que ellos hablan Hablan también Y rezar por mi Wally Sí ¿Eh? Os queremos Desear un muy feliz año Y darles las gracias De todo corazón De Por estar siempre ahí De verdad Que nos sentimos Acompañados por vosotros Sois una gran familia Y la verdad Si lo sentimos No le decimos por vosotros Así que nada Que el año 24 Sea más y mejor Gracias Muchas gracias 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 Gracias